A cruzar los dedos Fuerte el aplauso para recibir al señor Walter Keijero Hay para hacer un muy buen clip de los momentos que vivimos juntos en este hotel Walter Keijero Periodista deportivo barra journalist Y pongo mi enlace a Youtube Yo tengo un canal de Youtube que se llama Tirando Data que hablo mucho de fútbol Y bueno, eso, pero sobre todas las cosas Periodista deportivo Hay cinco claves para el éxito Cortesía, integridad, autocontrol, perseverancia y espíritu indomable Las tengo todas Por el momento, lo que tengo para decir es que estoy disfrutando del hotel Aunque tenga que trabajar La persona que he elegido para esta semana como gerente de guardia Es el señor Juan ¡Bien! ¡Opa! ¡Opa, Lala! Y luego me dijeron, y yo escucho a la gente, me dijeron que puede andar porque es bastante policía Lo odio, no lo banco a nada, Walter Lo veo a Walter y me parece el chofer del 118 Es un orgullo manejar esa línea Es un orgullo manejar esa línea Tu jugo de frutilla Gracias Y esto es, vos me habías pedido de naranja Traje unos vasitos más y agua fresca para tomar para los que están entrenando ¿Qué decimos? Nico, ¿a cuál de los hombres elegís? Bueno, Walter Es un tipo que está trabajadito, está en forma A ver sus abdominales, Walter ¡Guau! 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 Me quiero morir. Walter, sos un imán de atracción espectacular. Mi voto es para Walter. 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 Mi razón es porque hoy me mandé una pequeña cajita. Entonces, ¿el voto para quién es? Para Walter. O sea, vos le tiraste huevos. Huevos. Y harina. Y ahora le tirás el voto, además. Esto tiene que ser tendencia, este voto. Tiene que ser tete. Sí. Mi voto va para Walter. Mi voto es para Walter. Se ha convertido en un experto en televisión. Porque me recuerda cada tanto que estamos en un programa de televisión como si no me diera cuenta. Esto se pone bueno. Hey, hey. Es lo mismo que vos me hables de fútbol. Yo te escucho, no te digo. Nunca jugué hasta el fútbol. No, cubrí seis mundiales nada más, pero no importa. Bueno, está bien. Mi mamá vivía enfrente de la vía y no es maquinista. ¿Qué tiene que ver? Va y vos. Típica frase sin sentido, la usan mucho los futbolistas para chicanear a los periodistas deportivos. Metan promo de la H, Walter Keijero en el 13 en la H, porque evidentemente todos piensan que puedo llegar a subir el ritmo, ¿viste? Miro la H desde lejos. Sé que es lo más difícil de este juego, pero la voy a pasar por arriba. Y Walter Keijero es el ganador del desafío de la H. Fijate como celebro como DiCaprio en la punta del Titanic. ¡Sale! ¡Golet, Golet! ¡Golet! A mí me pasa eso. ¡Golet! Gracias a los vamos, dale. Espero el día de mañana ser la mitad de hombre que sos guacho. Gracias, Lucho. ¡Golet! ¡Golet! Estoy muy feliz. ¡Gracias!